Oye, oye, no estás solo. Oye, oye, eres querido. Oye, eres mi amigo. Estoy cantando, cantando para mi ciudad, pasas. Güle güle, döne döne, koy elini el üstüne. Bütün dünya duysun diye şarkı söylenir üstüne. Güle güle, döne döne. Din kwerfum haicht og griot, út i thía nóttina. Haicht og griot, göngun við ein göttuna. Einu sinnen. Nei, muna, du, muna, du, muna, du, dimans. Por favor les retenir. Y que et de coeur. Les mots d'amour n'ont pas de dimans. For favor les retenir. Por favor les retenir. Por favor les retenir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!